Universal 88.1 presenta La Máquina del Tiempo Universal Las ocho primeras canciones del Billboard en un día como hoy Esta balada destacó por su poderosa interpretación y su mensaje sobre la aceptación Fue un éxito en las listas consolidándose como un himno del amor propio En el número 8, Cyndi Lauper con True Colors Una colaboración memorable que unió dos estilos diferentes creando una balada romántica que rápidamente subió en los rankings En el puesto número 7, Peter Cetera con Amy Grant The Next Time I Fall Con una fusión de Funky Pop, esta canción destaca por su ritmo pegajoso y su actitud despreocupada Se convirtió en uno de los sencillos más sonados de su carrera En la posición número 6, Robert Palmer con I Didn't Mean To Turn You On Con un riff de guitarra icónico y una energía inigualable esta canción se convirtió en un himno del rock de los 80 Alcanzó el número 1 en varios países En el puesto número 5, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name Este éxito se apoderó de los radios y se convirtió en una de las canciones más recordadas de los años 60 Con una energía moderna y vibrante En el número 4, Eddie Monique con Take Me Home Tonight En esta canción mostró su lado más romántico y dulce con una melodía pop que rápidamente se colocó en los primeros lugares de la lista Llega a la tercera posición, Madonna con True Blue Este clásico aborda la vulnerabilidad humana con una mezcla perfecta de melodía electrónica y letras profundas Alcanzó el número 1 en varias listas alrededor del mundo En el número 2, The Human League con Human Esta balada de rock destacó por su emotiva letra y poderosa interpretación Logrando un éxito instantáneo Se mantuvo varias semanas en el número 1 y sigue siendo uno de los temas más representativos de la banda Encabezando esta lista te presento a Boston con Amanda Yo fui Luis Chacho Álvarez y esto es La Máquina del Tiempo de Universal